Estas escuchando al mejor DJ del momento, DJ Zunar. No te desesperes, que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. Soy una maldita que confía en las mujeres. No sé qué tienes, mi cuerpo que a ti te quiere. Solo me busca cada vez que te conviene. Pero eso es lo que mi corazón sostiene. Que tú eres mala, mala que tú eres. Baja, pelo negro, bien recortes que tú hueles. Dices que quieres verme, pero sé por dónde vienes. Y si me ves como otra rap, yo le intercé. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. No te desesperes, que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú crees, tú tranquila que te lo daré. No te desesperes, que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú crees, tú tranquila que te lo daré. DJ Zúñiga. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Pa' que lo sepa. Y ahora, lo juro y sin ti, síguimo loco. Mirando la pena a la piel, cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Es real. Ahora, hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también. Ahora, pa' ella los días son grises, porque esos mañanas no son felices, lo que eran besos ahora son cicatrices, está soltera y pa' la calle. Si yo te coja y te monte en la Mercedes roja, voy a que eso abajo se te moja, pa' que conmigo te sonroja. Mientras de todo lo malo te despele la maleta, que hace tiempo que se olvide de esto. Yo quiero financiarte más, yo quiero darte un peti. Tú tan linda con tu cuerpecito peti. Y esa barriguita con más cuadritos que el peti. Mañana desayunamos frutilo. Yo voy a darte, eso lo sabes tú. Entramos muertos, pero no pagas la luz. Yo voy a castigarte, porque es mala actitud. Ella no está buscando un novio. Quiere salir a joder. Quiere olvidarse de ese bobo. Porque el cabrón le fue infiel. Es romper el corazón y no busca nadie que se lo reponga. Solo quiere alguien que se lo ponga. Ella quiere un man que no la llame y que no joda. Para un placer al perro que no la valora. Quiere aprovechar que está más buena y más de moda. Empezó a meterla al fin desde que quedó sola. Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el sinjuano. Pero es ella misma queriendo salir del daño. Ella no está buscando un novio. No busca novia, no. Quiere salir a joder. Quiere olvidarse de ese bobo. Ey, 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 ey. Porque el cabrón le fue infiel. Oh, no, 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 no. Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare. No quiere un novio pa' rendirle cuenta. No necesita ningún HP en el party, que la pare. Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare. No quiere un novio pa' rendirle cuenta. No necesita ningún HP en el party, que la pare. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él. Pa' que se dé cuenta de lo que perdió. Pa' que el higüepu se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él. Pa' que se dé cuenta de lo que perdió. Pa' que el higüepu se sienta peor. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero... Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende, ey. Tiene amarla de repente, no sé si me miente, pero sé que tiene más de 20. Lo he hecho de tequila ni lo siente, ahora da la vida diferente. Bueno, pero le gusta un delincuente. La baby llega y se sienta la presión, ella ni traste y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión. La baby llega y se sienta la presión, ella ni traste y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión. Ey, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión. Ey, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión. Ey, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión. Cuatro, cabrones, siempre puesta pa' la misión. Necesito muy, beau, cuesta pa' la misión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!